One quick, it's a it, fin free word, prestemes and plugins. Noti tarde, gracias a los 19 puntos de Gregorio Echenique, la selección de Venezuela derrotó la noche de ayer al conjunto chileno que no pudo con la velocidad y las estrategias de los dirigidos por el técnico Fernando Duró. Con esta victoria, Venezuela termina primera del grupo B y cierra la primera ronda con un récord de 5 a 1 en las eliminatorias. Venezuela y la clasificación final al Mundial de Baloncesto a sí mismo, este triunfo abre la ventana para la clasificación final al Mundial de Baloncesto el próximo año en China. Más temprano el combinado nacional viajó a Valdivia con una nómina de 11 jugadores que tendría varios cambios. Efectivamente, la ausencia de Michael Carrera, quien asistirá a la Summer League de la NBA. Asimismo, la falta del piloto de toros de Aragua, Edwin Mijares que no viajó por problemas logísticos, lee también, se queda, Mohamed Salah renovó su contrato con Liverpool ¿Cuál did you find a peca for Android? You can find new free Android games and apps.